Salud, explícanos, cuéntanos de qué va a ir la charla que vas a impartir hoy como técnico de la Concejalía de Igualdad en el Colegio Sánchez Albornoz. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Colegio Sánchez Albornoz por tener el detalle de contar con nosotros, ya que a raíz de la reunión que tuvimos con la Inspectorada de Educación, con Bárbara, el día 4 de diciembre, pues la verdad es que gustó bastante la charla que hicimos porque hay muy poco conocimiento en realidad del trabajo que hacemos y cómo lo hacemos y luego de los datos reales de la cantidad de mujeres que acuden a nuestro servicio semanalmente. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida y luego también mucho interés porque la sensibilidad sobre este tema está ahora mismo ya a flor de piel y es el momento de ir cambiando de formas de pensar y de formas de actitudes respecto a los hombres y las mujeres. De hecho, el Ayuntamiento acaba de aprobar un protocolo de actuación en materia de violencia de género en el que habéis trabajado muy intensamente desde la Concejalía. Cuéntanos, porque me imagino que de eso hablaréis hoy aquí en esta charla y explicaréis cómo va a funcionar. No, porque oficialmente ya se ha aprobado, pero tiene primero que firmarse una cosa detrás de la otra. Yo creo que lo interesante es dar la información cuando ya es como un embarazo bastante largo que hemos tenido todos y ahora ya ha nacido el niño. Entonces, ahora hay que bautizarlo y se bautizará con la firma del señor alcalde y de las personas más representativas de este protocolo, que no somos los técnicos, aunque formamos parte de ese protocolo, por supuesto. Y desde luego, de una forma mucho más eficaz vamos a funcionar, sobre todo para que las mujeres no tengan que ir dando tumbos de un sitio para otro y no vayan repitiendo siempre las mismas cosas, porque es bastante difícil para ellas ir contando todas las dificultades que tienen en su vida diaria respecto al tema de género, que es un tema muy difícil. Y si el protocolo es muy importante, porque actúa una vez que haya ocurrido, también es importante la prevención, ¿no?, para evitar que esto ocurra y sobre todo para ir disminuyendo los casos de violencia de género. Claro, es que en la prevención está realmente la solución, porque cuando una persona es consciente de toda la repercusión que pueda tener cierto tipo de actitudes, pues lo que hace es rectificar, rectificar es de sabios. Nosotros en la educación que hemos recibido, tanto las mujeres como hombres, es una educación la que hemos recibido, pero nosotros siempre podemos ir a mejor, ¿no?, como yo digo, ¿no?, para ir a peor siempre hay tiempo, ¿no?, y luego hay gente que se atasca, ¿no?, y dice, no, a mí es lo que me han enseñado. Realmente en el hogar es donde está la raíz de esta desigualdad y ahí mismo es donde hay que trabajar para darle la vuelta a este tema tan complicado, porque es un terrorismo doméstico y yo creo que si en tu casa no puedes estar tranquila, dime dónde. Hoy se va a hacer esta charla aquí en este colegio, pero supongo que esto estará abierto para otros centros educativos, para otros colectivos y sobre todo pues para un poco ir habituando a la gente a que este tema cada vez tiene que calar más dentro de nosotros. Pues sí, porque en este tema habla mucha gente, pero yo creo que mucha gente no entiende de lo que habla, porque no tiene una información real de lo que hacemos, ¿no?, y entonces yo creo que es el momento ya de abrirnos de una forma ordenada y organizada y desde luego pues todas las personas que estén interesadas pues que conecten con nosotros y nosotros nos organizaremos a nivel de servicio porque de momento estoy yo sola, necesitamos ya un administrativo de aquí, aprovecho para que el señor alcalde tome conciencia de la importancia de nuestro departamento y ponga personas que realmente estén preparadas para manejar esta información tan confidencial, porque cualquier persona no la puede tener. Yo la tengo y toda, y la verdad que a veces para mí es demasiado peso, ¿vale? Entonces pues que conecten con nosotros y nos iremos organizando como buenamente podamos. Yo hoy estoy fuera de mi horario de trabajo, pero lógicamente el ayuntamiento me lo ha permitido y a mí mientras me lo permita pues yo sigo haciendo y combinando con mi vida familiar, porque la conciliación familiar, señores y señoras, es una cosa que nos importa sobre todo a las mujeres, porque ellos tienen bastante facilidad para entrar y salir de las casas cuando quieren. Tristemente aquí en Novela hay muchos más casos de los que se pueden suponer o de los que se pueden saber. Por eso precisamente se ha organizado todo este protocolo, este tipo de charlas, porque es una realidad que sí que existe aquí en Novela, aunque no la veamos. Exactamente, hay muchísimas mujeres que acuden a mi oficina durante toda la semana. La semana se convierte en meses, los meses en años, yo llevo ya cinco años y la verdad es que ahora estamos ya contificando y bueno, pues si al año pasan 50 mujeres, que sepáis que son 50 mujeres, nada más, yo creo que hay muchísimas más. Que algunas han denunciado, la minoría, se podría decir que si hay 50 mujeres, por ejemplo, para hacernos una idea, hay un porcentaje de un 10% que sí que denuncian, o sea, denuncian porque han recibido ya una agresión bastante fuerte o ya se han cansado y entonces se atreven a dar el paso. Y luego el resto son muchas mujeres que también están sufriendo maltrato a otros niveles, a lo mejor a nivel verbal, no ha llegado a ser físico, pero sí ese diario que va recomiendo y va machacando y que a lo mejor no se atreven a denunciar, pero sí vienen a informarse sobre todo a la hora de divorciarse o separarse y para eso yo no soy la experta porque hay jurídicos que se dedican a esto, para ver cómo quedaría su situación después de decidirse. Entonces ahí entramos ya en otros temas que son muy complejos porque cuando una mujer no trabaja, o sea, no tiene independencia económica, es muchísimo más complicado tomar este tipo de decisiones que cuando la mujer trabaja y puede sustentarse por sí misma y a su prole, porque casi todas que vienen tienen niños. Y entonces ahí entramos en temas más complicados, más complejos, donde se trabaja a otros niveles y donde es muy importante la formación, la inserción laboral, pero eso es otro tema, ¿vale? Pero es uno de los temas que es prioritario porque si la mujer no tiene para comer, quizás al divorciarse puede entrar en una situación de necesidad, ¿no? Y hay gente con alto nivel económico porque esto no afecta solamente a las capas bajas porque no es un tema económico, el tema de violencia es un tema transversal, es un tema que afecta a cualquier pareja que no tenga un entendimiento claro y transparente, igualitario, y entonces estamos hablando de algo que afecta a todas las personas, no solamente a las capas más desfavorecidas. Entonces hay personas con alto nivel económico que a lo mejor luego tienen que bajar su nivel. Muchísimo, ¿no? Y hay personas que no están dispuestas a eso, entonces ya ahí cada uno tiene que decidir lo que más le convenga, ¿no? Siempre y cuando se preserve la dignidad de la mujer y desde luego la de los niños, que ahí están, como son los invisibles, que de ellos no se habla mucho, pero todos estos problemas al final ellos salen muy mal parados, ¿no? Y no hace falta poner ejemplos. Gracias. 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 Gracias.